Y nos vamos a la ciudad imperial. En esta parte del país denuncian que personal de la OMPE habría bebido licor en una cantina junto a personeros de la agrupación política Perú Posible. Así lo manifestaron pobladores del distrito de Ocongate al presumir un fraude electoral. ¿Fraude Chucarja? ¡Fraude! Pobledores de Ocongate llegaron hasta nuestra ciudad con la finalidad de denunciar ante el Ministerio Público un presunto fraude en las pasadas elecciones del 3 de octubre, donde aducen que un día antes de las justas electorales, personal de la OMPE habría estado olivando licor en plena vigencia de la ley seca en un establecimiento público junto a personeros del partido Perú Posible. La han bronqueado y la han bronqueado y hasta sus borros. ¿Quiénes se han bronqueado? Es de OMPE. Pero las faltas no solo habrían quedado ahí. Según José Champi, el 3 de octubre por la noche, cuando se llevaba a cabo el escrutinio, sufrieron en varias oportunidades el corte del fluido eléctrico, generándose en estos instantes la sustracción de ánforas y tras ello el incremento sorpresivo de 300 votos a favor de Armando Quispe, candidato de Perú Posible. Es justamente ahorita que queremos poner una denuncia en la Fiscalía de que los señores del OMPE no han hecho el correspondiente normal, ¿Por qué dice usted esto? ¿Por qué la OMPE no habría actuado correctamente? No, es que tenemos prueba que el día de las elecciones, antes de las elecciones, el señor de los OMPES, el señor, el jefe, había tomado una cantina y hasta inclusive la gorra a perder, a dejar, ahí no tenemos la prueba. El señor gobernador es testigo, es el día de las elecciones, más o menos el día del conteo, a las 7 u 8 de la noche, había como 5 veces el apagón de luz, solamente en el centro, en la escuela nomás, no en el colegio, ni en la profesión, sino solamente en la escuela nomás, entre los cuales el señor gobernador es el señor testigo que ha visto toda la manipulación. Descontentos y a la vez temerosos de las represalias que pudieran tomar contra ellos, los pobladores de Ocongate solicitarán a la gobernatura garantías para sus vidas. Que el partido de Perú posible, puede ser que tenga matones o algo, entonces queremos que nos preste garantía a todos los que estamos acá, a Juan Quispe, al que habla, a todos los que estamos acá que nos preste garantía, en cualquier momento nos pueda agredir. Y exigen se lleve a cabo un nuevo proceso electoral, donde gane quien gane, lo haga de manera limpia. De no ser así, llegarían con su protesta hasta la ciudad de Lima. De no ser así, llegarían con su protesta hasta la ciudad de Lima.